¡Eh, racita! ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Villanueva y nos encontramos en la hermosísima Guadalajara y hoy tenemos una aventura bastante rica, sabrosa y con un invitado bien fregón y un viejo amigo, ¿cómo no? No te despegues, esto es Madness TV y Glotones MX. Raza, y hoy, como les dije, estamos en la hermosísima con un bonito, hermoso clima que los regios disfrutamos mucho porque siempre andamos sudando. Estamos enfrente del templo expiatorio. Y pues ya sin tanto Guadalajara, voy a presentarles a mi carnalito, Joico Valencia. ¡Qué rayo, qué rayo! Un chorro de aplausos y gente. Un gusto estar aquí, tu canal, y un gusto también de que me hayas invitado, pero andamos al cien, ¿no? El gusto es mío. ¿Cómo ves a los regios? ¿Gritamos mucho? ¿O somos muy esmadrosos? Pues, son buen pedo, son a todo dar, son un poco alterados, ¿no? Arremangados, fierro, fierro. ¿Y ustedes son más relax acá? Son más relax. Más relax. Nos espera, pues no, no sé, no sé qué nos espera. Ya falta un bajavión. Entonces aquí veníamos, caminando por aquí, vemos este bonito negocio que se llama El Fénix. Y pues vamos a ver qué tal nos trata, ¿no? Ya, está chido, yo digo, yo digo, no, se ve chido. Vamos a ver qué rollo. Ya estamos aquí adentro del Fénix. Este lugar que tiene una bonita vista hacia el templo y está bastante chida. Tienes muchos videos ahí en YouTube, bastante... ¿Cuál es el que tienes? ¿Qué más vistas tiene? Pues en mi canal de YouTube, que hice bromas en la playa, como molestándolos, peleándolos, o... Eso siempre como que le llamó a la gente, ¿no? Y le gustó. ¿Cuáles son tus primeros videos? No, ya, ya sé, ya tiene como unos tres años. Uno de mis primeros videos, yo empecé con... Casi no salía enfrente de la cámara, me daba más vergüenza. Entonces trataba como de usar máscara o así. Entonces en mis primeros videos hice videos con una máscara de caballo. Y así salí a la calle y era como que random en su momento. Y eso me gustaba y ya con el tiempo, pues, agarré confianza y salí. ¿Te llamabas igual? Sí. ¿O no tenías nombre de caballo? Pues sí tenía otros nombres, pero pues... ¿Siempre de bromas o que intentaste... No, no, no. No sé, de wherever tu morra, así, vlogs. No, 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 no. Fue una inspiración. ¿Y te gustaría algún día hacerle una broma, güeras? Si se da, estaría chido y sería como que un logro, ¿no? Pero no le digan, no le vayan a decidir porque va a estar pendiente. Eh, no le digan. Oye, pues, hay que... ¿Te noté la carta, no? Ya te tardaba un poquito. Sí, estaré bien, estaré bien. ¡Cero! Y vemos una carta que nos trajeron aquí, bien dura, que puede ser un material para saltar un Oxxo. Está algo duro. Está algo duro, pero pues nada bien para... Bueno, pues es para que dure, ¿no? Yo anteriormente ya había venido aquí y yo había leído también en vlogs y todo ese rollo que aquí tienen una comida típica también de Guadalajara, no nada más la torta ahogada. Queremos salir de la rutina de lo clásico de que no, es que todo es torta ahogada. Ya viene a la mente torta. Mira, tiene doble función. Tiene doble función. Para la calor. Aquí venden un lonche bañado, que es también muy típico de aquí, de aquí del expiatorio, de todo el rollo. La gente de otro lado que no sepa que es un lonche. Un lonche. Un lonche es como... Sí, parecido, pero tiene como, no sé, también bolillo, sí se ubica en bolillo, virote. El pan francés, el que le decimos allá. Ajá, tiene así como el virote y adentro tiene pierna y no sé qué más. Tiene verduras, creo que sí. Y ya le ponen como una salsa especial preparada, no sé con qué ingredientes. Es muy parecido a la torta ahogada, pero pues la salsa es... Diferente. Pues diferente, ¿no? Otro sabor que si vienen a Guadalajara se los recomiendo mucho que vengan, ¿no? Que sabe bueno. Pregúntenme, den su código, yo ahí con Valencia y te van a dar una aumentada de mal. Bueno, este es... ¿Es este? ¿O no lo vamos a terminar comiendo con cuchara? La torta es más como de mano, esta ya es como más, se aguada más y... Más caldosa. Se me hizo hasta agua en la boca. Dos noches bañadas, por favor, primero. Yo de pierna. Pierna, yo también. No, la jarra es más grande, ¿no? O... No, sí de dos. La de dos, dos y la de dos, sí. Lonche bañado. Lonche bañado. ¡Mámanos! Ahí en el norte sí se dice bañado. Bañado. Te le viene a investigar qué contiene. Bueno, hasta... Nos dijeron que pues a pierna, es lo que nos dijeron. Pierna, pero sabe... Tiene una salsa aparte arriba como un aderezo. No, 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 es una salsa especial, güey. Como revoltura con cápsula y, no sé, mayonesa y algo así que mamá los hacía antes. Y ahí está mi compa Mike también, que va. A degustar aquí. Listo, Mike. Este pedo va a ser un desastre. Sí, la verdad es que no sé. Es que te la puedes... Yo a veces la como con solo la cuchara. Solo la cuchara, ok. O si ya quieres verte más, más fino... Levantes el dedo. También puedes levantar el dedo con cuchara. Si quieres verte fino con cuchara. Pero pues si ya quieres usar los dos cubiertos, pues... Yo la verdad no sé de modales y de cómo agarrarlo y la mamada, pero... Por mi lado con la mano. Por mi... Si pudieras, me derrubas así con la mano. Sí, por mi lado, me derrubas así. Sí, pero... Estoy esperando a ver qué haces para no verme. No, pues es que... La cuchara. Bueno, es que así se desbarata, pero... Vámonos, no importa. Esto es así como que se revuelve. Es como la torta ahogada, más o menos. ¿Cuál es tu momento de concentración? Que dices, voy a hacer este video hablando de esto. Voy a hacer este video haciendo esta broma. Hay a veces que nace la idea entre los amigos que estamos cotorreando. O a veces, no sé, a veces me inspiro de ideas que han hecho. En ocasiones les pido a mis seguidores que me dejen sus retos. También para que sea más dinámico este rollo. Y es como de que... No, no, siempre fui youtuber también. Pues fui un seguidor de youtubers. Sentía chido, ¿no? Como que te prestaran atención. ¿Qué era Jacob antes de YouTube? Pues estudié, estudié hasta la prepa. Aún no me meto a una universidad, pero pues estuve en mis estudios. Estuve todo ese rollo. No estuve en algún medio relacionado. Siempre me nació. Es como que todavía mucho antes. A mí me llamaban mucho los programas de Derbez, los programas de Omar Chaparro, cuando hacía Black and White. Todo eso, porque mis hermanos lo veían y me llamaba mucho la atención. Hacían bromas telefónicas, hacían sketch. ¿Papundo no te gustaba? Casi como que era más grosero, ¿no? Yo estaba muy morro en ese entonces, tenía unos 5 o 6 años. En esta mis cassettes de Derbez, así de los VHS. Y eso siempre me llamaba y los reproducía, los reproducía. Pienso que desde ahí empezó todo mi gusto por los videos. Lo ando molesta. ¿Ira? ¿Ira? Ya, perdió, perdió. El que se mancha, paga, güey. Yo por eso no. No, soy de Guadalajara, así me hago que si me manché. Mordida. Que le muerde, que le muerde. ¿Pues eso nos lo sirvieron? No, no, no. No, todo es carnazada ni manchaca con huevo, va. No es con lo de YouTube. Es música. ¿Tienes alguna otra rama? Oh, sí. Es que a veces tengo otro canal, aparte donde subo más variado, más abierto, donde quiero sketch, vlogs, donde me abro más. También posiblemente algún día subo una parodia. Antes también me dedicaba a eso. Vamos a ser fit, parodia. Ya lo he comprometido. Sí, compadre, me estábamos hablando ahorita antes de cámaras que te llama mucho la atención el género urbano, que sea rap, bumbap, rap, reggaetón. Y que cuánto tiempo tienes dándole esto, te animaste. Eso es muy bueno y eso lo aplaudo porque a veces quedarte con el miedo y no intentar preguntarle a los niños que están haciendo mucho ruido ahí afuera, se pusieron aquí. Pues sí, fue un cambio como brusco porque la gente en su momento pensaba que yo iba a dejar las bromas o que me iba a dedicar en lleno a la música y pues no, la verdad es que yo lo agarré como un hobby, aparte de que yo no me considero que sé cantar ni que se rapear, por algo se empieza y ahí empezamos, empezamos a darle, aprendiendo. Lo que estamos intentando hacer es expresar lo que vivimos como compas, desde las bromas, desde vivencias de nuestras casas, expresarlo y que ustedes se sientan identificados con eso. Que hacer música que nosotros escucharíamos y que ustedes escucharían. Pues más que nada dar un mensaje positivo al mundo que ya está lleno de tanta mierda, y tantas cosas que me infectan, entonces. El proceso, el proceso de las canciones, pues nace entre los compas, ¿no? Como que nos juntamos, ponemos alguna base, ahorita no tenemos algún beatmaker que nos haga, pero si sale algo y alguien me quiere, pues las estamos descargando así libremente de YouTube y si nos gusta una, le damos y vamos a un estudio. Ahorita estamos grabando con un productor que se llama Big Thunder. Pero vas a ir a Monterrey con W Corona, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Estás cansado? La vas a ir a Monterrey con W Corona, ¿verdad? Sí, hace tiempo ya. Hace un año. Un saludo, un saludo para el W Corona, si nos estás viendo. También le estabas dando las entrevistas, ¿no? O vi que grabaste una con Paco Yamataki, si no me equivoco. Oh, sí, güey. Ya no me acordaba de eso. ¿Me acordaba de verdad? Güey, acuérdame, güey. ¿Y vosotros, Vipo y... Ah, sí, Vipo. No, pero a mí pues fue como una reacción. Es que ahorita le andamos variando de todo. Pues tengan contenido, sea más variado todo, expandirme más, ¿no? Nada más enfocarme a las bromas, así, ¿no? Que tengan contenido variado. ¿Quisieras estar emigrando un poquito tu contenido para que sean cada vez menos las bromas? No tanto así, o sea, me siguen gustando las bromas. Me sigue llamando como eso de actuar, de como no reírte, de mantenerte. ¿Qué te da? Se me da y me gusta, me gusta todo ese punto. Entonces no creo que las dejaría. A lo mejor en su momento las bromas en la calle porque ya se vuelve más difícil. Porque ya me reconoce más fácil y es como que pues la finta que tengo ya como que piensa que le robo, que le voy a robar. Sí, te vemos esa de yo en la esquina y que nos deseo, ese vato es. Ya, y me van a correr. Ese vato es. Le hemos dado entrevistas. Las que se dan, las que se... artistas que se dejan. Hasta el momento, Koko Yamazaki. Pues también te andamos haciendo la competencia. Para concluir este cotorreo, ¿cómo te ves? ¿Cómo se ven? Tú como tu equipo. Pues primeramente mi meta es lo mejor para mi equipo, para los que me rodean. Aún no me pongo a pensar en eso, simplemente me dejo fluir, me dejo fluir. Estoy al día, estoy al día, la verdad. Mi punto muy fuerte, quiero que sea más la música. Le andamos pegando mucho a la música, a la producción de videos. Como que lo de las bromas ya fue, o sea, puede crecer aún más, pero tengo como otros proyectos, como que es la música y todo ese punto, entonces quiero como hacer crecer la música, quiero que suene, quiero que la gente la escuche, quiero llegar a muchos lados, quiero... A llenar lugares. Exacto, algo así me imagino, no sé. Lamentablemente no pudimos grabar el procedimiento de preparación, pero se los vamos a explicar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal? Ya comidito. Ya comidito, ya... Barriga llena, corazón contento. ¿Listo para que le preguntemos a la gente cuánto les mide? ¿Cuánto les mide? ¿Cuánto mide? De ancho. Venga, te creer. Muchas gracias, brother, por aceptar la invitación a este canal, gracias por platicar. De César, me comparen Mike, gracias también por venir. Gracias por... Están al pendiente. Están al pendiente. Y te quiero felicitar, tú y yo ahorita tenemos algo en común, que es que estamos intentando hacer cosas diferentes y nuevas. A veces estamos en nuestra zona de confort y seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y pues tú estás con tu música y tus otros videos y yo estoy con esta onda de la comida. Entonces, felicidades, bro. Apoyen, banda, apoyen. O sea, no nada más vean eso, quiere cambiar, quiere, quiere... No, banda, hay que apoyar nuevos proyectos. Los proyectos que tiene él, proyectos que tengo yo. ¿Que tienes Mike? ¿Y César? Que tiene todos. Apoyen los nuevos proyectos y también el talento local. Si son de Guadalajara, si son de Monterrey, siempre apoyen su talento local. Pues para que crezcan, nada más vean a los estadounidenses, a los extranjeros. No, banda, hay que apoyar talento local. Ya está. Eso nada más. Muchas gracias, bro. No, gracias a ustedes por invitarme. Tus redes sociales, ya sé que tienes muchos, pero igual Twitter, Instagram, todo eso, ¿qué onda? Pues igual, aparezco como Jacob Valencia, donde sea. Hay perfiles falsos, pero pues el que tenga más seguidores soy yo. Ahí le ve. Muy bien. Bueno, pues esto fue Glotones MX para Más de TV. Y pues nos vemos hasta la siguiente. Suscríbete porque vamos a tener muchos videos de comida para ti. Y pues vamos por las que pedí que las de acá. Vamos por las morritas. Sí. ¿O vamos? ¿Por dónde? ¿Vamos a dudas? Por allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!